Muchas gracias e iniciamos la información deportiva para repasar un par de actividades que se vienen entre semana en referencia a la participación de equipos de deportes de conjunto federados de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En primer lugar, esta noche a las 21 horas va a tener lugar en el campus universitario, concretamente en el gimnasio mayor, una nueva fecha para el básquetbol femenino, la número 13 del torneo clausura que organiza la Asociación Río Cuartense. Y decíamos, desde las 21 el equipo de universidad enfrentará al elenco B de Gorriones. Así que la invitación hecha para esta noche de miércoles poder asistir al básquetbol femenino a la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y mañana jueves habrá una fecha pendiente para el handball masculino, el equipo que dirige el profesor Luis González y que participa de la primera B de la Federación Cordobesa, a las 21 y 30 será en esta ocasión, también en el gimnasio mayor, por la fecha número 12 de esta primera B de la Federación Cordobesa, Universidad enfrentará al equipo B del Club Atlético Belgrano de la capital cordobesa. Y por último, antes de despedirnos, el recordatorio de que la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación se está preparando para lo que va a ser el verano en la universidad. El sector de las piletas, de los quinchos, no va a tener descanso y ya se conocen las fechas de actividades y ya se puede averiguar allí en la Dirección de Deportes para inscribirse a los diferentes eventos. Concretamente, la temporada de pileta abierta a todo el público iniciará el 9 de diciembre, mientras que la colonia de verano del PEAM será el 4 de diciembre. En lo que refiere a la escuela de verano, será el 18 de diciembre la fecha de comienzo, mientras que los martes y jueves, desde las 13 horas a partir de las fechas mencionadas, habrá clases de natación de manera gratuita. Insistimos, para más información, lo pueden hacer en la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación, al correo electrónico deportes.unrc.edu.ar o al teléfono 46 76 128. Y con este anticipo y esta información de lo que es el verano en la universidad, llegamos al final de la información deportiva. ¡Gracias!